Debido a los incumplimientos del gobierno respecto a los acuerdos y compromisos adquiridos, los maestros se encuentran nuevamente en paro, exigiendo que se les respeten sus derechos. El motivo del paro como tal, no solamente la marcha del día de hoy, no solamente la caminada del día de hoy, ha sido como exigirle al gobierno, al centro de la política en Colombia, que por favor se acuerde de la educación en Colombia. Porque se ha venido pidiendo al Estado ese cumplimiento y esas cosas, y el Estado no ha querido. Ellos se han comprometido de una u otra manera, pero las acciones no se están viendo. Tangible no ha habido nada todavía. Quizás preguntarán los padres de familia, pero bueno, ¿por qué los maestros recién empezado el año están saliendo a paro, están haciendo marchas, están en ese tipo de eventos? Es justamente por eso. FECODE ha tratado de negociar, pero hasta el momento han sido improductivos los esfuerzos. Constitucionalmente está establecido que el gobierno debe garantizar los recursos para una educación de calidad, tanto para los que la reciben como para quienes la imparten. Desde la ley, constitucionalmente, nosotros tenemos derecho a que se nos ofrezca una educación de calidad y que los maestros puedan recibirla como tal. 40, 45 muchachos en un aula de clases, cuando la capacidad de ellos está para 35, cuando más 38 estudiantes. Tenemos escuelas acá en Urrao, donde son cuatro palos tapados con un plástico. Y aún así hay 25, 30 muchachos y la profe está tratando de hacer alguna cosa. Es importante que la comunidad entienda que todo ser humano tiene derechos. Hoy los docentes estamos reivindicando los derechos a los cuales tenemos para participar de la manera más respetuosa y pacífica frente a un gobierno que esperamos atienda todas las solicitudes que la educación del país requiere hoy. Los maestros se sienten inconformes, según lo expresan. Muchos reciben amenazas a nivel nacional y actualmente el sistema educativo en muchas zonas no cuenta con los recursos necesarios para ofrecer una educación integral.